Pintaremos una estrella, la más hermosa del cielo Donde viva la paz, que brille en el mundo entero Para que no existan guerras, ni hambre ni pobreza Que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela, esa estrella Que hace años nos llevó hasta Belén Vuela, vuela, esa estrella Que nos dicen que llegó en Navidad Pintaremos una estrella, la más hermosa del cielo Donde viva la paz, que brille en el mundo entero Para que no existan guerras, ni hambre ni pobreza No haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela, esa estrella Que hace años nos llevó hasta Belén Vuela, vuela, esa estrella Que nos dicen que llegó en Navidad Quiero creer que un mundo mejor es posible